bueno pues hola a todos soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo episodio de Dragon Dogma Dark Arisen y nos quedamos en las caracumbas en el último episodio mira que hay gente ahí esperándonos teníamos que abrir la puerta se supone esta pero voy a aprovechar y ya que estoy aquí detrás de los barrotes y si les podemos dar amor antes de entrar seamos inteligentes no hasta no queda ninguno me queda uno por allá se murió perfecto y la puerta se abre sí señor no la tenía todas conmigo que se me caen las cosas mientras juego cosas que pasan mientras grabamos a ver un momentito me vuelvo a posicionar que me estaba baja bueno pues esto ya es totalmente nuevo para nosotros saliva de dragón lobo del encrófago todo muy rico esto para cocinar al guiñano escúchame aceite queremos aceite no es de botellas que raro vale perfecto de momento ay la virgen que susto me ha dado la madre que lo parió que te pasa se puede ser así de loco el susto que me ha dado vaya mira con la botella vacía más pronto que la necesitase ha acudido en mi ayuda a ver huesito 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 donde donde están huesitos arriba dónde estáis cacho perro vení para acá venga 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 molinillo ahí a tope a lo loco la pop y fiesta pop y hace cosas raras señor está siguiendo no invoque nada mira 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 es que es toma hostia no me la va a cuenca no hay otro por allí pero que me estás contando que la gente que esto se nos complica esto se nos complica por momentos el bisturro por allí enfrente allí es no me engañas te he visto no lo ha dado ese se va a dar la vuelta en el no sé por dónde a por ahí detrás seguramente mucha vez de repente apareció aquí mordor caza el calavero este a quién invocas tú de qué hablas esta puerta está cerrada no estoy envenenado si estoy envenenado tengo algo por veneno probablemente no a ver cuerpo maldiciones energía salud hierbas de brindamiento físicos vaya hombre no llevo nada ahora mismo bueno pues tenemos un ratito envenenados que le vamos a hacer que invoca que invoca el tío este tú de dónde salió vale mandrágoras 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 mire lo toma patada en todo el cohote cúrame pop y hija no me ha curado cura b la pop y está yo creo que no no muy buena mi diagora para cura el menú espectacular lentorra vale a ver sorpresa primera gema de la salvación no sé qué el buscador de tumbas me llamaban fíjate una joya del silencio una cosa de esta es traer aceite así de una botella es hombre llenará todo pues si hay alguien aquí dentro no botellitas por aquí tiradas eso siempre good qué dices por qué habla me han echado una maldición por manejo mucho por ti eh ahora para dónde a ver yo creo que es para arriba ah pues igual no si igual si no a ver me gusta explorar así que exploremos saquemos a la gente de sus casas sus casas son esto los ataúdes alguno va a salir me va a dar un susto ya verás tú falta más falta más dios a quién vas a llamar a los cazapatas qué ha pasado a que está aquí el fantasma y el otro con el hielo se ha venido arriba vale esta zona está como cerrada muchos pasillos yo creo que habrá alguna cosita chachi por aquí escondida del palo toma arco que lo flipas supongo eh no quito mucho con la daga me cago en la leche necesito unas dagas potentorras ahí en plan cuchillo de almacete sabes cuchillo de almacete sabes me falta potencia cortadora y rebanadora a ver no sé dónde estoy yendo pero algo habrá por aquí la muerte efectivamente ya está ahí la muerte bueno el morío mejor dicho hay no le doy de cerca porque estoy muy cerca no le la flecha como que no no llega bien a su sitio por eso necesito por eso necesito unas dagas nuevas de trinca que se suele decir quinta gema ya verás tú que voy a tener que buscar cinco diferentes pues creo que tengo tres a ver a ver sigo mirando esto que me interesa monedero grande ande o no ande aquí hay un cachino de nada un calavero y la cuarta gema y un monedero para acá y un escudo que se le ha llevado a alguien no sé quién ha sido vale creo que me falta una para tenerla cinco servirán para algo pues no lo sé vaya nos han maldecido carne suculenta podrida a ver si está podrida suculenta es lo que le dice suculenta es que no sé si será ahora por aquí o qué vale no tengo la llave pues ya está arreglado este es la piega que tienen los rpgs para mí muchas veces que los caminos al final se separan para tantos sitios que no sabes nunca cuál es el correcto no sabes nunca cuál coger a mí me pasa eso siempre a ver construimos por aquí por el puentecito este buenas tardes ¿quién está aquí? eh ¿qué pasa? ¿habrá que saltar ahí? a ver mapa quiero ver dónde estoy tiene pinta de que sí que sí que haya que saltar ahí tiene pinta pero antes de saltar veamos quién habita esto mira la tercera baja baja hijo que no pasa nada ah pero hemos vuelto al principio ¿cómo? mira uno dos tres igual hay un clic eso es la bolinchi que hay que poner ahí pero no te lo dice escúchame que las cosas que aprende uno en las aventuras estas es espectacular vale ojo ahora me fallan las fuerzas pota aguanta y come un bocata de chorizo eso no ha sonado bien bienvenido a Arisen es un honor que hayas venido de tan lejos para encontrarte con nosotros estás buscando el origen de los esqueletos o has venido para librarnos de unos cuantos traidores por cierto te lo agradezco no hay necesidad de guardar secretos ha sido la salvación la que ha soltado a esos esqueletos por las tierras son un experimento todo en preparación del día del juicio que está por venir ocuparás un lugar de honor ese día Arisen si tus huesos liderarán la marcha cuando raye el alba roja ya está ya se ha venido arriba pues venga tú vete arriba todo lo que quieras yo suelto aquí mis flechas hiperchachi y no aquí no ha pasado nada oye que no para de invocar todo el rato pero eso es trampa me estás trampeando corre para allá bueno salió por los aires pero me ha servido de momento ¿no? ¡épale! me echáis una mano buena gente mira de momento hay un cofre ahí que luego cogeremos fantabuloso oye el hechicero mierda de este deja de invocar mierdas cojones ya toma 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 hombre que se pone a invocar como un loco todo el rato eso no se hace caca me ha puesto nervioso por un momento vale open the door close the windows coger coger cosas niño del suelo ¿esto qué es? el hueso de ardecería cógelo la mandala buena me la llevo yo coge cosas a ver a ver a ver venga venga redoble de tambor no creo popi devuélvemela devuélveme que parecía una daga eso devuélveme devuélveme la vida que me la has robado ¿dónde está? que luego lo veo aquí dientes carmesí dar a mí ver ver a ver escucha que todo oh ¿qué te parece? ¿qué te parecen los dientes carmesí? con esto ya sí con esto ya sí si además encima consigo que ¿eh? ¿cómo? ¿perdona? ¿qué ha pasado? ah, vale que se ha movido se ha movido el cuadrito no lo había visto si esto además lo subimos que igual a lo mejor tenemos algún material para subirlo pues es espectacular ¿eh? a ver cómo son las dagales toma qué bonitas las dagas yo creo que ahora sí se notará ¿eh? sí que tenía la sensación digo esto de los las dagas estas como que no mucho ¿sabes? que vaya que vaya ¿dónde? dice que pone ahí quita marca esto será que vuelva ya a la ciudad ¿no? efectivamente vale pues no sé si desde aquí podría utilizar la piedra la piedra transportadora yo lo intentaré a ver a ver usar eh ahí oh si se puede oye a pedir de boca chico ¿quién me lo iba a decir a mí? maravilloso debería cambiar a Poppy cuando encontremos un mago por el camino si tiene lo de invocar y tal ya lo diré lo de lo de chitar le cambiaremos toda la Poppy me parece a mí que está un poco empanada no quería yo decirlo pero sí está empanada el otro tira unos meteoritos que flipas el otro no lo quedamos Leonard uy mira un cofrecillo espale ya lo había cogido pero por si acaso bien bien lo de la daga ha sido un progreso te voy a decir ahora vamos a hablar con el señor este le devolvemos la visión hola buenas tardes que pacha como estamos gracias a tu esfuerzo ya no quedan raras en las catacumbas y los caminos también han quedado despejados de guerreros esqueletos gransis está a salvo por el momento los documentos que han dejado atrás arrojan algo de luz sobre las acciones más recientes de la salvación parece ser que los esqueletos eran un intento de engrosar sus filas un pensamiento inquietante y lo que es más utilizaban los huesos de sus propios miembros seguidores recién incorporados convertidos en sacrificios vivientes convertían la carne en huesos vivientes por medio de artes oscuras todo como parte de algún experimento los escritos aseguran que los guerreros esqueletos creados a partir de los hombres vivos son más fuertes que los que provienen de cadáveres incluso para un culto de dementes cometer tales atrocidades con sus propios miembros es horroroso bueno fatal de la muerte vamos y con suerte algo que ha llegado a sufrir una vez más tienes todo mi agradecimiento arizen te lo ruego acepta este pequeño obsequio por tus esfuerzos que me vas a dar me ha dado un dinerito rico vale quien me da más misiones bla 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 el señor que estaba aquí vamos a hablar con él ay que emocionante señor se ha pilado a ver un momento que tengo una marca por ahí puesta que me está mareando un poquito eh donde estaba esto en el regional si quiero marcamos la catacumba ahí quita marca vale y cuanto a misiones ya tenemos a ver consigue 5 raciones de carne suculenta rancia curada la madre que me parió suculenta rancia curada como consigo eso a ver consigue 50 cornetas de cara solo tengo una creo bueno ninguna es que no se yo como se hace esto de verdad eh mira detalles los cuernos que hacen son los guardias de la capital son preciosos si su llamada es tan clara y pura como una mañana primaveral me gustaría pues ser uno propio vale dice que consigas 50 eso no es uno a ver si aprendemos a sumar pues ostras ahora si que estoy que no tengo ni idea que hacer mira la de los conejos todavía no las tengo cumplidas esa es del principio la del laurel real ni idea el botín del océano 10 atunes curados este hay que dejar que los peones se pongan a pescar y en algún momento se cumplirá 20 ciembros del buscador tengo 6 consigo un bolso de piel de serpiente ni idea no pone nada nada y nada oye pues en verdad no tengo ni idea de lo que tengo que hacer eh yo pensaba que tenía que venir a hablar con el señor este que le daba misiones que no sé dónde coño se habrá ido a todo esto a ver si está por aquí buenas tardes hola que tal como estamos todo bien yo que me alegro venga a ver recibiréis las asesinaciones de las misiones a través de mí y nadie más en estas cuestiones hablo en nombre de su lustrísima y mi palabra es la suya en ese sentido cualquiera de estas tareas merece vuestra atención completa e inmediata vale ¿qué quiere que haga ayudar al cuerpo por una cacería? vamos para allá sin duda sois conscientes de que los caminos están cada vez más infectados de bestias de todo tipo la amenaza no ha hecho sino que agarabarse desde la llegada del dragón en el comercio se ha argentido y han muerto ciudadanos una compañía de las mejores espadas del ducado se ha reunido para diezmar a las criaturas no es la solución perfecta pero es un comienzo quizá pediros que os unáis a ellos ser aceptamos ha habido un sinfín de informes de caravanes que traían tributos a gran soler atacadas por joder de entre ellos el grifo supone la mayor amenaza no es una criatura que pueda vencerse fácilmente pero no podemos seguir ignorándola daréis la formación de una compañía de élite y ahora parece que están preparados para enfrentarse a la bestia están esperando al otro lado de las puertas del castillo id allí y proporcionarán más información me temo que esta va a ser una batalla larga ser que el creador los proteja bueno larga te diré yo lo que tengo con perdón vale puedo recabar también cosas este asunto se afecta y tenéis derecho a ser informado ser habéis oído hablar de Fornival verdad es uno de los mercaderes más ricos de gran soler aunque ahora está a punto de perderlo todo está acusado en una larga lista de crímenes quisiera pediros un favor si tenéis tiempo para ello aceptad parece que Fornival se ha dedicado tanto a operaciones clandestinas como a su trabajo honrado se han cometido delitos como sobornos fraude secuestro venta de información secreta vamos una pieza incluso convivencia con la salvación hay una investigación en marcha mientras hablamos si no se produce el cambio probablemente estará condenado y sentenciado a muerte sin embargo hay división de opiniones sobre la credibilidad de las pruebas y testimonios actuales todavía quedan unos días hasta que se resuelve la cuestión quiero que averiguéis cuanta información podéis recabar cualquier prueba será bienvenida y sea una prueba o un testimonio algo que demuestre claramente su inocencia o su culpabilidad debe hacerse justicia y para ello necesitamos conocer la verdad quedan cuatro días vale pues entonces ¿qué hacemos? empezamos por las pruebas porque la otra no me ha dado días la otra es matar el bicho este ¿cómo se llama? una quimera no al revés un hipogrifo que ya lo ha matado una vez por cierto así que en teoría no debería ser difícil en teoría vamos con las pruebas primero ¿no? porque si nos da cuatro días ¿o qué? no, es que no sé ¿a dónde vamos Pepe? dime tú venga sí vamos a preguntar por aquí vamos a marcarla pues la misión porque si no nos vamos a perder un poquito entonces es juicio y tribulaciones para que nos hagan marquitas ahí ¿tú ves cómo me han salido marcas por todos los lados? pues a la venga a por ello aquí buenas tardes aquí le pregunto a este señor estos fanfarrones insensatos entraron en pujones y me tienen prisionero como si fuera un delincuente común tienes pinta de delincuente total pero de la muerte es una locura y un ultraje parece que es una persona capaz todavía hay tiempo antes de que se decida a juicio te lo ruego busca alguna forma de obtener mi absolución si consigues sacarme de esta te venderé a precio de coste el resto de mi vida ¿a qué es una oferta generosa? ahora te ruego que te marches y te pongas fin a esta farsa no veo el momento de salir de esta prisión te lo ruego ser vale hemos hablado con este el otro está el otro ¿dónde está? el otro está la por arriba a ver me pone ahí mira estoy encima de la marca justo ah que es un objetito oh very good nice tu no tienes objeto en el suelo ¿no? vale pues entonces ahí te queda de momento a ver tenemos dos indicadores que nos mandan para afuera y luego tenemos un indicador que nos manda por aquí o sea que será por la ciudad que habrán cosas hola señora a ver mapa es dentro vale dentro de la buenas tardes hasta luego dígamelo dígamelo abre la puerta abre la puerta que nos vamos para afuera abre la ciudad que nos cuenta a que te ha molado mi salto te has quedado perplejo chaval se ha quedado perplejísimo vale si tienen a ver espérate un momento porque si tienen marcas debe ser fuera de la ciudad me dice que salga uno me dice que salga por aquí bueno pues voy a hacerlo ¿por qué no? ¿por qué no hombre? baja por aquí plimo nada ya voy campo otra vez ¿os habéis dado cuenta? qué maravilla es espectacular cómo evoluciono qué pedazo de caballero que soy arquero mágico maravilloso igual igual te tiro una flecha que te hago una tortilla madre mía estoy preparado para el fin del mundo hola es tarde aquí hay una escalera ¿no plimo? vale gracias es que qué agilidad qué gracilidad verás cosas más bonitas que yo está cedo que lo diga yo pero es así uy ¿y esto qué es esta tajete? qué pacha ah que les tengo que acompañar que venís que venís a matar al hipogrifo tenía el pensamiento de que serían nuestra escolta si somos la compañía de élite con la que marcharéis una broma desafortunada ya lo sé rodearemos la capital y atacaremos al grifo cuando nos lo encontremos por el camino atacaremos cuando se pose no es lo bastante sofisticado como para llamarlo una estratagema pero funcionará si aún deseáis unir a nosotros después de escuchar eso partamos partamos no entiendo que lo que quiere que haga ah he roto los huesos eso sirve para algo la pregunta clave yo creo que no y puedo coger esto ah uy 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 espérate ahora sí ahora sí hombre baja bonito baja para coger el cebo baja baja que te quiero ver bailar niño pegarle ahora desplumarle a por él no es lo que me ha costado averiguar esto toma 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 que me monto arriba toma toma eh que macha uy 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 me ha pegado eh venga y oye y los soldados donde he salido vale vale no me acordaba que tenía esa habilidad maravillosa que eso sí le va a quitar un montón o por lo menos lo intentará venite venite se ha cargado se ha cargado a toda la gente mancos cucu soy uno mancos se enfada se enfada eh ajá va tiene bastante vida pero bueno si aquí nuestros buenos amigos deciden incendiarle en algún momento ouch popi quémalo ¿dónde está? no te vayas lejos hombre ven aquí ven da la vuelta se han muerto todos los soldados vayan mancos están hechos no le da mucho esta habilidad eh baja baja raco que tenemos ganas de comer pollo a la ahora a por mira esto que estaban ahí escondidos detrás del olivo dale dale están más muertos que vivo los pobres le prenderé fuego préndele fuego que lo queremos ahí bien asadito vuelve cagao mira esto esto este que hace con quien lucha con los fantasmas del pasado a ver dónde cojones ha ido el azote el azote el grifo persigue al grifo que huye bueno pues ya hemos llegado a la zona donde ha huido el grifo no os voy a contar lo que ha pasado entremedio porque es que es increíble hemos intentado hacer otra misión hemos fallado estrepitosamente vamos que llevo toda la mañana para grabar un capítulo cosa que no debería ser así pero bueno es lo que hay vamos a pegarle a la gente esta que la última vez que vinimos para acá nos pusieron finos filipinos a aprovechar que ahora estamos machetados en teoría al menos vale hay uno menos este que está invocando quita no invoques deja de invocar hay un arquero ahí que es espectacular pasa por él este este metió unas leñas que flipas ahí hay hay el mogollón reviértalo reviértalo es que es muy loco esto de verdad creo que hay uno invocando por ahí curas ese que va con la túnica ven aquí cachoper deja de invocar cosas estoy hoy nervioso porque ya te digo hoy contaba hoy contaba grabar tres episodios tranquilamente y toda la mañana llevo uno y la cantidad de edición que le voy a tener que meter va a ser loruca visto vaya vale ya está muerto me cago en este también ya popi levanta hija hija levanta popi es mala la tengo que cambiar es bastante mala la matan con bastante asiduidad míralo ven aquí me cago en la más recopila las pruebas todavía estamos con la misión pendiente esa yo no sé si hacerlo todo y recortarlo un mogollón y meterlo todo en el mismo vídeo porque en verdad está la cosa muy pocha no sé a ver cómo lo hago yo voy grabando cachitos de vídeo luego ya veremos lo que sale de aquí oh allí hay algo llegaré yo creo que no pero bueno a ver ay pues sí mira sí que he llegado ay madre mía coge esto sabes aquello que dice hoy no me va a salir nada bien pues eso así estamos niños hay más gente por ahí abajo otra vez ¿dónde está esa? mira ay sí tío pero es que esto yo epa mira dónde está el asqueroso me acabo de pegar una hostia filipina sí claro que sí pero míralo dónde están los perracos estos bajad de ahí hombre contentos que tenéis claro ellos pasan tan alegremente o sea pasas tú tan alegremente quiero decir y te revientan el tema es que no sé yo como gestión que hay más gente aquí abajo también pero esto que es pero esto que es vamos a ver ya me dejé vivir tranquilo ¿no? mira este el mago me está pegando y el otro con la espada por detrás pero bueno ¿qué es esto? oye pero que se han puesto de acuerdo para zurrarme todos hombre pero quieres pegarle por favor mira lo que da si está dando vueltas si estuviera paseando venga a tu casa popi para arriba a ver vamos allá venga venga la flechita la flechita eso es no veas es que hay un tirador por ahí que no sé dónde está ahora mismo mira lo que está ahí detrás me cago en el tirador ¿eh? qué loco bueno escúchame mira que me los ha matado a los dos venga para arriba tengo que cambiarlo los dos esto yo creo se han quedado un poco atrás me da la sensación venga cura y me gusta coger los random mira arriba hay otra habitación pero como llego ahí porque me parece que sin a ver creo que sin el levitar no puedo llegar seguro que hay alguna cosa interesante nooo esta gente lo hace a posta para que yo no sufra a ver voy a intentar llegar de alguna manera uh qué complicado no llego ni de coña entonces necesitaría levitar que no lo tengo hombre si pudiera ir colgado como la de Tomb Raider pero creo que este hombre no puede ala que hostia se acaba de meter vámonos niños que aquí no podemos subir por lo menos de momento eh la cura la cura no como me han puesto eh y eso que he mejorado mi como se llama esto mi mi tagas eh he escuchado uno por ahí gritar eh míralo ven aquí hombre todavía estás tú vivo por ahí deja la popi tranquila hombre ya contento me tienes estaba aquí escondido que lo ah mira por aquí voy a subir igual hay algo ahí arriba bueno algo hay casco de hierro no me interesa pero bueno veneno no lo del veneno como que no cogemos esto de aquí y como han saltado ellos allí si no tienen levitas porque ellos no son magos y es que esta gente sabe hacer cosas que yo no ya está vale venga a ver en teoría espérate que vino el mapa otra vez pero en teoría el el pincharrago este está por aquí se ha venido aquí es que no tengo la misión marcada un momento juicio y tribulaciones horror indescriptible no donde está el azote de grifo está tendría que marcar ahí ahora sí ay que me mato no he llegado cachis vale yo creo que ya tengo material para un vídeo pensaba que iba a llegar más rápido a por el grifo pero visto lo visto no esto va a tener que ser en el otro episodio las cosas lo que son fíjate clavos espinos ostia pero es que aquí queda un cacho de mapa grande yo pensaba que esto ya lo tenía yo medio hecho no de dónde ha salido ese señor no que es horrible matarlo te lo digo es fatal es muy mal este señor matarlo es fatal hay que pegarle los cristales ahí como si lo hubiera un mañana es la única forma de hacerle daño bien cuando se le rompen entonces el tío se cae se cae y tú vienes y le pegas en los otros cristales parece fácil ¿verdad? pues no lo es si ya lo digo yo ya me he cansado la ventaja la ventaja es que las flechas estas maravillosas marcan los puntos y esto en teoría te sirve mucho en teoría que ya lo sé que los discos brillantes son los puntos débiles pero hay momentos en los que se mueve y es complicado acertar tiene un momento si no me equivoco en el que tira fuego ahí y entonces tú le paras vienes y le pegas ahí muy fuertemente si de cheta como está haciendo ahora Leonard muy bien pues el nivel cambia bastante el nivel maribel que te pega un trastazo sube para arriba por el culete hay que intentar darle en la cabeza ahí eso es le hemos roto el disco y se queda paralizado no vi la primera vez que lo intenté matar una locura 50 minutos me costó vale me he caído estamos muy cansados todos hay un momento que se vuelve loco y no le puedes hacer nada creo que es ahora ahí está pero bueno aquí el buen hombre le ha pegado justo en el momento adecuado es que se vuelve loco míralo no 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 hace nada cuando está rojo no le hace nada tiene que ponerse azulillo voy leonard tío para arriba leonard cuando le pasa la furia lo rebetamos ahí ahora primo ahora sí ya tiene esto un sentido mira le tengo que pegar en la mano con si no no sirve ahí está ahí buscando al otro no pasa nada yo te quiero desde aquí no veo nada hoy estoy se ha quedado parado baja baja que estamos ahí un poco raro ahí ahí ahora y se murió vale niños pues nos vamos a dejar aquí pues como decía antes voy a tener que hacer ahí un montonazo de decisión para juntarlo todo en un episodio espero que os haya gustado mucho como siempre y bueno ya sabéis que podéis apoyarme con un bonito like un follow y en la caja de descripciones pues tenéis todas aquellas ayudas para ayudarme un poquitín si os apetece y os va bien nos vemos en el siguiente episodio a ver si podemos matar a la dichosa al dichoso grifo eh venga hasta luego